Bienvenidos amigos, la selección de Ecuador no pudo con Paraguay. Hay dos asistencias de Pervia Estupiñán al área, donde Echner Valencia puede conectar, pero el arquero Fernández salva de manera oportuna. Después Incapié también se anima a poner asistencia para Echner Valencia y hay un arquero que es un frontón. Recién en el minuto 27 se aproxima el cuadro paraguayo. Es una peinada de nuestro jugador Incapié, Enciso remató fuerte, potencia absoluta, llegó tarde Torres y Galíndez salvó los muebles, salvó la última moneda. Pervia para Echner, Páez, Alderete nuevamente. Buena cobertura de Alderete, plata desviado. Terminó el primer episodio donde Ecuador no tenía profundidad. Llegamos pero sin la profundidad necesaria por el interior, solamente juego por las bandas. En la segunda parte todos pedían a Jehuá, porque Jehuá le puede jugar en la mitad de la cancha y también llegar al área. Entraron Alan Binda y Sarmiento por Páez y Ángelo. Alderete raspó a plata, lo quería sacar del partido, no le interesaba que plata esté allí, el jugador más desequilibrante con Gambetta cerca del área. En el 65 comienzan los cambios y atentí con los cambios. Pita por Arce, Sosa por Enciso, el doble ataque que tenía el equipo paraguayo que hacía una línea de cinco, más cinco en el medio. Y cuando no, dejaba cinco, tres, dos. Y esos dos eran Enciso y Arce. Arce también marcó a Moisés Caicedo. Compromiso completo. Campana va a la cancha, se va a plata. Jehuá, ahora sí. Jehuá, 65 minutos por Echner Valencia, Ramírez por Perri, Ramírez se fue a la izquierda. Y Jehuá donde quería jugar, hasta donde no lo llamaron. Estuvo, vamos Ecuador, 80 minutos, pone la pelota y Jehuá para Sarmiento y Sarmiento de rastrón. Esa fue una buena jugada porque Jehuá se entretenía haciendo jueguito por el flanco izquierdo de la cancha y no tenía mayor toque a la zona de Candela. Pero en esa sí fue buena. Jehuá, Sarmiento y el que falla es Pacho, quien quiso enganchar de taco y no pudo. Dos minutos después, Minda, Moisés y Moisés Caicedo saca un remate extraordinario. La pelota golpea en Gómez, también el portero. Si era un centímetro, entraba. Por un centímetro de desvío no ingresó la pelota. Y se reclamó un penal de Alderete, que era el más pegalón de todos. Envistió a Moisés Caicedo en una asistencia de Alan Minda, el gran socio de Moisés fue Alan Minda. Para nosotros fue penal de acá, para el juez de partido no, para el VAR no fue. Bueno, siga, siga. Y sobre el final, Moisés Caicedo, que se transformó en el mejor jugador del equipo ecuatoriano, para Pacho, que desperdició, no tuvo puntería. Vamos a los errores del técnico en cuanto a las variantes. Estamos hablando de la lectura de línea a línea. Si usted quiere abrir cinco jugadores, y cuatro jugadores, cinco o cuatro, y solamente dejaba Arce arriba o Enciso arriba, el técnico de Paraguay, el profesor Gustavo Alfaro, no puede jugar usted con Páez, Páez está en horas bajas. No es ni titular en su equipo, profesor Becacese, por favor. Tenía que entrar con Vite y tenía que entrar con Chegóa. Los dos tenían que abrir el campo. Vite no lo tomó en cuenta. Vite le hace pase vertical y puede combinarse, porque se entiende muy bien con Moisés Caicedo. Chegóa entró muy tarde, el 60 en adelante. No, tiene que abrir. Tiene que abrir en el segundo tiempo. Chegóa tenía que comenzar el partido hasta donde podía. Pero Chegóa es otro ritmo. Es otro toque. Es otro número de baile. Ecuador puso campana, está bien. Campana, arriba, el chico hay que dar la oportunidad para que entre en la frecuencia de onda el resto del muchacho en cuanto a la velocidad. Mientras que Eichner Valencia tuvo tres oportunidades. La figura del partido fue Fernández, el arquero de Paraguay. Cuando el arquero figura, porque le entramos por todos los lados. Aunque nos sigue faltando eso, vean. Abuso de imaginación. Capiche. Capiche. Vamos por Uruguay.